Yo no sé por qué lo harás El martirizarme tanto Y el martirizarme tanto Yo no sé por qué lo harás Yo no sé por qué lo harás El martirizarme tanto El martirizarme tanto Yo no sé por qué lo harás Tú misma comprenderás Que hasta las aves del campo Que hasta las aves del campo Lloran cuando tú te vas ¡Chale, maño! ¡Upa! A mí una cosa bonita Es campear en el potrero Es campear en el potrero Pa' mí una cosa bonita A mí una cosa bonita Es campear en el potrero Y es campear en el potrero Pa' mí una cosa bonita Escucha la tortolita Y el canto de un kilguero El gusto de mi delita Es rodir el perdigero En este suelo me planto Como mil de guapanguero Y como mil de guapanguero En este suelo me planto En este suelo me planto Como mil de guapanguero Como mil de guapanguero En este suelo me planto Para dedicar mi canto Con cariño verdadero A mesa de palo blanco Para conca y el crucero Y arriba ¡Vámonos! Saludos, saludos Gente bonita Que nos alcanza a ver Detrás de cámaras A través de las redes sociales Queremos agradecer A la Secretaría de Cultura Del Estado de Querétaro Y bueno Saludando en este día A la comunidad De las culturas Populares e indígenas De todas las regiones De nuestro bello México Y bueno pues Desde aquí Desde Sierra Gorda El saludo cordial Somos el Trío Energía Huasteca Del Meritito Conca Querétaro Desde aquí De el Museo de Jalpan de Serra Y bueno pues Queremos agradecerles Que nos hayan invitado A compartir nuestra música Vamos a compartir Un ratito de guapangos De música Para toda la gente bonita Que le gusta Esta tradición Adelante meño ¡Viene de aquí! Yo le pregunté a Cupido Que como se enamoraba Que como se enamoraba Yo le pregunté a Cupido Yo le pregunté a Cupido Que como se enamoraba Que como se enamoraba Yo le pregunté a Cupido Dime contesto afligido Si alguna joven te agrada Háblale como es debido Si no, no le digas nada Si no, no le digas nada Que suena y suena Que suena y suena en la quinta Que se caliente la mano Que se caliente la mano Que suena y suena en la quinta Para que se grabe en cinta Que soy país mexicano Que soy soldado en tepecinta de origen veracruzano. Yo soy el que corta nueces, del nogal de la escondida, del nogal de la escondida, yo soy el que corta nueces. Yo soy el que corta nueces, del nogal de la escondida, del nogal de la escondida, yo soy el que corta nueces. Te lo he dicho varias veces, que tú eres mi consentida, de amar como mereces, aunque me cueste la vida. Saludos a la gente de Veracruz, Tamaulipas, el estado de Hidalgo, San Luis Potosí, a los amigos de Puebla, y por supuesto, a la gente de Querétaro, al bello Conca, a Mesa de Palo Blanco, que es la tierra mía. Y bueno, pues el día de hoy, quiero agradecerle a mis compañeros, a Francisco Aguilar. Francisco, gracias por venir con nosotros, y ser parte de este proyecto, del trío Energía Huasteca. Pues sí, claro que sí, por ahí mandamos un saludito, con mucho cariño por ahí, a todos nuestros fans, que siempre están al pendiente, por ahí de nuestra música. Saluditos para todos ustedes. Bueno, pues también, el día de hoy, queremos agradecer a Manuel Salazar, un grandísimo amigo, un joven emprendedor, que va para adelante en la música, un joven sencillo, con mucha humildad, pero con mucho talento, y mucho futuro, dentro de la música de Huapango. Manuel, bienvenido a Energía Huasteca. Gracias Lino, muchas gracias, este, pues bueno, por aquí estamos, echándole ganitas, y pues bueno, vamos a continuar con más Huapanguitos, para todos ustedes, muchas gracias por la invitación, Lino, Francisco, y pues bueno, vamos a, vamos a continuar. Ándale, ¿qué viene por ahí niño? El reboso. Ahora, el reboso dice. Venga, venga, venga. Venga, me morí la linda, quiero decirte una cosa, quiero que sepas que te amo, por ser linda y primorosa, y también quiero saber, que me digas con dulzura, que me digas con ternura, si me has de corresponder. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes, prieta del alma, con tu reboso. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes, prieta del alma, con tu reboso. Saludos para San Juan, buena aventura, mis amigos, el Quirino y San José de las Flores, que te compré en tu listón, pa' ponértelo en la frente, para de hacer tricolor, pa' que te admire la gente, mires de China poblana, con tus zapatos brillantes, y yo vestido de charro, nos veremos elegantes. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes, prieta del alma, con tu reboso. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes, prieta del alma, con tu reboso. pa' los amigos del refugio, carácter o compás. No iremos a la feria, pa' bailar un zapateado, a compás de los guapangos, compasitos bien marcados, y ándale, prieta linda, entrégame tu querer. Dime que me quieres mucho, ya no me hagas padecer. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes, prieta del alma, con tu reboso. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapes, prieta del alma, con tu reboso. ¡Vámonos, papas! Ahí quedó, mis amigos, el reboso, este bonito tema que les dedicamos. Queremos enviar un saludito cordial a toda la gente que nos escucha desde la Unión Americana, a todos nuestros paisanos que siguen apoyando a toda nuestra gente desde allá del otro lado. un saludo cordial, mis respetos, mi admiración por toda esa fortaleza que hacen que nuestro México pues siga saliendo adelante en estos momentos tan difíciles. Continuamos, continuamos. ¿Qué viene, Meño? Las flores. ¡Ruino! Tengo herramienta y papel para enseñarme a florero, tengo herramienta y papel para enseñarme a florero, para Lupita un clavel y para Juana un macetero y para la joven que amo un jardín de tercio y pelón. ¡Venga, venga! Viniendo del otro lado corte una flora azulita, viniendo del otro lado corte una flora azulita, me dicen que es un pecado besar una solterita, tíralas de beso donde tienen dulce su boquita. ¡Eso, eso! ¡Venga, venga! En mi casa hay un florero con tres palabras de amor. En mi casa hay un florero con tres palabras de amor. El primero dice cielo, el segundo dice flor, el tercero dice quiero las caricias de tu amor. ¡Ahora! Ahí quedó las flores para todas las damitas hermosas que gustan del huapango, que saben zapatear para todos los caballeros, la gente bonita de Conca. Saludos cordiales. Continuamos, Francisco Aguilar. Continuamos. Claro que sí, por ahí agradeciendo la invitación aquí a los muchachos del museo y pues muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues vamos a continuar, niño. ¿Qué será? ¿Cuál viene por ahí en el violín mágico? ¿El caballito? El caballito. ¡Venga de ahí! Ayer venía de la presa Me dijo María Teresa venga pa' acá tus morales para echarte unas cervezas y unas gordas de nopales. ¡Saludos a la gente del temporallito, papá! ¡Eso! De Guanajuato me traje mi caballito ligero mi caballito ligero de Guanajuato me traje de Guanajuato me traje mi caballito ligero mi caballito ligero de Guanajuato me traje de Guanajuato me traje no quiero que se me arranque no corres cualquier terreno y aunque esté mal el coraje sabe respetar el freno ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no! Voy a salir a campear con rumbo de la barranca con rumbo de la barranca voy a salir a campear voy a salir a campear con rumbo de la barranca con rumbo de la barranca voy a salir a campear a ver si puedo lanzar un caballo frente blanca que se salió del corral junto con una potranca ¡Upa! ¡Ahí quedó mis amigos! Voy a enviar un saludo cordial para Mesa de Palo Blanco para mi familia por supuesto para mi pequeño para mis papás que se encuentran ahí escuchándonos en casita y bueno que afortunadamente se encuentran bien para mi familia que está por allá en la Unión Americana saludos cordiales y bueno por supuesto a toda la gente bonita guapanguera que gusta de la música tradicional a los amigos artistas que comparten escenario en esta ocasión con nosotros saludos cordiales a toda la gente de la cultura popular a todos los pueblos indígenas que tienen una labor importante gracias a la Secretaría de Cultura del Estado por invitarnos a participar saludos cordiales continuamos meño viene de ahí soy soldado del congreso que conozco la milicia que conozco la milicia soy soldado del congreso soy soldado del congreso que conozco la milicia que conozco la milicia soy soldado del congreso acércate y dame un beso para que no haya malicia yo soy el que corta el queso y nada se desperdicia y nada se desperdicia fui soldado del congreso y nada se desperdicia la milicia soy soldado del congreso fui soldado del congreso mi soldado del congreso que borraron de la lista Soy soldado de Levita Que conozco la milicia Que conozco la milicia Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita Que conozco la milicia Que conozco la milicia Soy soldado de Levita Y le digo a mi prietita Y abrázame vida mía A ver si así se me quita Esta terrible agonía ¡Jona bello! ¿Tienes miedo? ¡Jona! Ahí quedó mis amigos La Levita Muy bien Pues vamos a A concluir esta participacióncita Mis amigos Queremos agradecerles a todos Que nos hayan seguido el día de hoy A través de las redes sociales Con esto que se llama El Cielito Lindo Mis amigos Con esto nos vamos Hasta el Meritito Con K. Querétaro El Crucero Mesa de Palo Blanco Saludos al Jardín A la Florida Al Salitrillo Mis amigos A la Cabecera Municipal De Arruiseco Saludos cordiales A toda la gente Que gusta del Huapango A todos los bailadores Para Don Esteban Romero Del Meritito Con K Se llama El Cielito Lindo Y con esto nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Mesa de Palo Blanco Mi bella tierra Mi bella tierra Una región de encanto Un cielito lindo Que está en la sierra Mesa de Palo Blanco Mi bella tierra Mi bella tierra Una región de encanto Un cielito lindo Que está en la sierra Que está en la sierra Que está en la sierra Donde hay caudales Tierras de sembradios, mangos sabrosos y naranjales Desde con que venimos, cielito lindo, tierra bendita Llegan a visitar, cielito lindo, muchos turistas Muchos turistas, muchos turistas son esenciales Tenemos la misión al milenario y los manantiales ¡Hola, hola, hola! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Échale meño, échale meño! Tierra de los aztecas, que Dios nos hizo Son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso Tierra de los aztecas, que Dios nos hizo Son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso Un paraíso y un paraíso Tierra de las hermanas, la huasteca y la alguense La potosina y la queretana ¡Vámonos, greño! ¡Vámonos! ¡Con esto nos vamos hasta el crucero de Conca! Ahí quedó mis amigos, muchas gracias Que nos invitaron Queremos reiterar el agradecimiento a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro Gracias a todos los que colaboran para esta transmisión Muchas gracias, nos estamos viendo próximamente Somos el trío Energía Huasteca Francisco Manuel Lino Medellín ¡Nos vemos! ¡Gracias!